Hola queridos, otra clase, si yo sigues patriótica, sigo patriótica y probablemente voy a seguir patriótica por todo el mes porque así hay que ser los chicos, muy bien Hoy tenemos otra práctica de test, esta práctica de test porque es un poquito de listening porque tiene que ver con los sounds y los words y las letras que hemos estado viendo que tienen un sonido en particular, la th, la sh, la long a, ¿se acuerdan? Entonces vamos a repasar esos words Let's write the date, Thursday, 3rd, 3rd o 3rd of September 2020 ¡Qué lindo escribir September ya chicos! Y nuestro title continúa siendo test review, alright, muy bien Ahora me voy a mover por acá, chucu 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 chucu, muy bien Tenemos una imagen, yo les voy a decir el name de esta imagen y en esta imagen tiene uno de estas dos Vea que son diferentes para cada imagen Entonces ustedes tienen que escoger cuál es la que escuchan O escuchan una ch o una sh O aquí escuchan una th o una sh Colorean el círculo, ¿verdad? Tratemos de no salirnos de las líneas, practicamos de un solo Entonces vamos a hacer la primera juntos, together La primera dice que ese animal es una sheep Sheep Escuchan a cha cha o la sh Sheep Dicho, yo escucho esta, entonces la colorean ¿Ok? De eso se trata esto Yo nada más voy a decir los names Si ustedes lo van a hacer solitos Y cuando me mandan las pictures de sus mamitas Y sus papitos me mandan a mandar las pictures Entonces ahí yo reviso Y ahí vamos revisando a ver quién ocupa más practiquita de oído ¿Ok? Entonces vamos por este Este que está por aquí Se llama thumb 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 ¿Cuál es? ¿Esta o esta? Thumb Si se ocupa poner pausa Pueden poner pausa Thumb Vámonos para abajo Este hilo en English se llama Threat 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 ¿Cuál es? ¿Es una sh o es una th? Threat ¿Con cuál empieza? El de abajo Es una chair Chair A chair Yo estoy sentada en una chair ¿Cuál es la chair? ¿Esta o esta? Chair Más abajo tenemos una t-shirt T-shirt O una shirt Shirt Es una sh o es una th T-t-t-t-t-t Ah, tenemos que apulir ese oído mis amores Luego cuando estemos en una pizarra De tiza Las tizas ¿Se acuerdan cuando usamos tiza en el piso? Ese es Chalk Chalk ¿Cuál de estas dos suena? Choc Chalk Chalk Muy bien Luego para la de abajo Acuérdense, si se ocupan de poner pausa Pueden poner pausa, que yo aviso cuando voy para la siguiente Para que si todavía no terminan de pintar Le ponen pausita y terminan de pintar Y luego le ponen play, ¿ok? Pueden hacer eso, amores Esta concha en inglés se llama Shell Shell ¿Cuál es la sh o la ch-ch? Shell Shell ¿Cuál es la que escuchan en ese inicio? Shell Luego tenemos un muy rico comérselo con pancito Cheese Cheese ¿Cuál de estas dos es la de ch-che de cheese? Cheese Luego tenemos el number El number three Three ¿Cuál era la que sacábamos la lengüita? Three ¿Esta o esta? Next Y de última Tenemos una pala que se dice Shovel 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 ¿Cuál es la sh-? Shovel ¿Esta o esta? Oh, teacher, ¿puedo ocupar y repetir un poquito? Está bien No se sientan mal por repetir Pueden hacerlo Repitan unas veces Que ocupen mis amores Por eso se los estoy grabando Ahora, aquí Tenemos que hacerle color Igual Colorear todo el cuadro De solo los words que tengan Long A ¿Se acuerdan como sonaba la Long A? La short sonaba Ah, ah, ah Pero la Long decía su name Le decía su nombre ¿Por qué? Porque tenía la silent E Que la silent E Es el espía Que obliga a los demás A decir su nombre En este caso El de esta letter El de esta letter Se llama EI Entonces suena EI ¿Ok? Entonces yo voy a ir leyendo Cada uno de estos words Y donde ustedes escuchen El sonido EI Lo colorean Colorean el cuadro Con ese word ¿Ok? Muy bien Aquí dice Man Man Acuérdense que estamos ¿Cuál sound estamos buscando? EI Long A EI Entonces ese es el word Que está El sound que estamos buscando Man Man Cake Cake Luego sigue Fan 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 Luego me sigue Sad Sad Está triste Sad Sad Luego sigue Este por acá Vea que me devolví Igual con renglón Me devolví El de que está abajito Este se dice Safe 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 Este de aquí Se dice Rat 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 Estamos buscando Un sonido EI ¿Verdad? EI Este se dice Rat El next one El que sigue VEIS 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 El que sigue Dice LATE 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 Muy bien Vamos para abajo Este dice DAT 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 Papá DAT Aquí está la PAD Next one MAZE 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 APE 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 Y por último Tenemos RAN RAN Ya encontraron Las palabras Que tenían EI Ajá Colorean el cuadrito De la palabra Que tiene El sonido EI Eso es lo que Estábamos haciendo Ahí Muy bien Si ocupan Un chancecito Ponemos pausa Porque yo sé Que a veces Uno tarda Más rápido Que yo lo digo Como rapidito Y ustedes Se ocupan Un tiempito Más Cuando se trata De colorear Ok En este último Vamos a Con un piquito Para acá En este último Vamos a tener La letter X La letter V La letter Z Y la letter Bueno La parejita De letters La Q Y la U Q ¿Cómo sonaba? Q Con la Q Y la U Porque le gusta Andar en parejitas ¿Se acuerdan? Que le gusta Andar en la manita Y bailar Bailar Entonces Tenemos varias imágenes Yo voy a decir Cómo se llaman No tienen que escribir El nombre Tienen que escribir La letter La letter Por ejemplo Yo digo Maze Vamos a buscar Aquí donde está Mi botoncito A ver Botón Haga mi caso Yo digo Maze Está aquí el cuadrito Un super cuadrito Yo digo Maze Y voy a decir Que es un laberinto Maze Maze Entonces Maze Y yo escuché La letter C Entonces puse La letter C Allá abajo Solo quiero esa letter Ya sea la letter X La letter V La letter Z O la parejita De Q Solo esas letters Son las únicas Que quiero ahí Ok Entonces voy a ahorrar esto Solo quiero una letter Por cada cajita Solo va una letter Por cada cajita Ok Muy bien Vamos a empezar La primera Está muy easy Una zebra Zebra ¿Cuál letter pongo aquí abajo? Una X Una V Una Z O una QU Zebra ¿Cuál letter La escuchamos ahí? Zebra Next Tenemos un X-ray X-ray ¿Cuál letter escuchamos? Una X Una V Una Z O una Q X-ray X-ray A la par tenemos un lindo florero Que se llama Veis 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 ¿Cuál de estas letters sonaba? La X La V La Z O la Q Veis Ah ¿Cuál va aquí? ¿Va la X La V La Z O la Q Quilt Quilt Nos devolvemos abajo Y esto es un Violin Violin Es un Violin ¿Cuál letter va ahí? X V Z O Q Violin 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 Next one Siguiente Tenemos a esta enfermera Que ella está pidiendo Que hagamos Quiet Silencio Quiet 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 ¿Cuál letter va? X V Z O Q Quiet Continuamos con Volcano Volcano ¿Con cuál letter empieza esa? Eso está en el inicio Volcano X V Z O Q Volcano Luego nos vamos a un zoológico Nos vamos a un zoo Zoo Vimos a las giraffes y los elefants Y los lions Zoo ¿Cuál letter es la que va ahí? X V Z O Q Zoo Este lindo number tiene el sonido de una de esas letters Se llama Six Six ¿Cuál es la que tiene el six? Una X Una V Una Z O una Q Six Six A la parcita tenemos lo que tienen las jackets que se sube y se cierra El zipper 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 ¿Cuál es una X? Una V Una Z O una Q Zipper Luego tenemos una niña que está haciendo lo que ustedes van a hacer la otra semana Es un exam 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 Un examen Exam ¿Cuál letter va? X Z Z O Q Y por último tenemos a una reina Tenemos a una Queen 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 ¿Listos? Queen Muy bien chicos ¿Cuál letter va? X Z O Q Y eso todo lo que hay que poner ahí es una letter Pero esto es un ejercicio De ears De oídos ¿Ok chicos? Ese sería todo nuestro work for today Bye bye Mua Mua